Estamos en el Gijón donde, como adelantábamos, se ha derrumbado parte del techo del tejado de un colegio que estaba en obras. La última hora confirma que han encontrado muerta a una de las dos personas que habían quedado atrapadas después de ese derrumbe a Ana Poyal. ¿Qué más se sabe? Bueno, pues se sabe que tienen localizado el cuerpo de la otra persona desaparecida, pero por el momento ignoramos en qué estado. También deciros que hubo dos trabajadores heridos leves, uno de ellos dado de alta casi inmediatamente y el otro trasladado al hospital de Cabueñes. El accidente se produjo a las doce y media al fallar el forjado del techo y derrumbarse literalmente hacia el interior del colegio. La buena suerte que ha habido en este desgraciado accidente es que por haber vacaciones escolares no ha pasado nada ya que los niños no estaban en clase.